Noche Santa, noche de paz, noche de amor. Alegrémonos, no tengamos miedo, porque hoy nos ha nacido el niño Jesús. Nos ha nacido el Salvador. Aquella luz ha venido para iluminar las tinieblas. Sin embargo, esa luz envuelve a aquellos que lo buscan y que corren. Y que corren para adorarle. Y que corren para estar con él. Y que saben reconocer en la sencillez de un niño nacido en un pesebre, no en un palacio lujoso, aquel que viene a salvarnos. Aquel que viene a instituir el reino de Dios. Reino de la santidad, reino de la justicia, reino de la reconciliación, reino del amor. Que Dios nos llene de sus dones y que en estas fiestas navideñas todos nos comprometamos a construir un mundo nuevo. Porque ese mundo nuevo, primicia de la salvación, es el que nuestro Señor Jesucristo, nacido en el portal de Belén, ha venido a darnos. Contemplemos a la palabra encarnada y en este intercambio amoroso en el que Dios se hace hombre para que nosotros seamos suyos, encontremos felicidad, paz, amor y salvación. Santa Navidad.